...de Presidencia y Bloque del Movimiento Popular Neuquino, que eleva proyectos de resolución referente a establecer el monto de caja de gastos para el Concejal Sergio Martínez. ¿Le pongo votación? ¿En términos general? Sí, señor. ...del expediente, que conste en actas. Es un proyecto de resolución que dice... ...de un concejal electo, lo sustituirá quien figure en la lista como candidato titular según el orden establecido. Que ante el lamentable fallecimiento del concejal del Bloque del Movimiento Popular Neuquino, quien en vida fuera Rodríguez Marcelino Ángel, asume como segundo concejal de la ciudad de Plaza Huíncul el señor Martínez Sergio Abel. Y es necesario que el concejal electo cuente con los recursos financieros a acuerdo a su función pública, de forma tal de organizar su tarea legislativa junto a sus colaboradores y asesores. Por ello, el Consejo Deliberante del Municipio Autónomo de Plaza Huíncul sanciona la siguiente resolución. Artículo 1. Artículo 1. Establezca sea a partir del 15 de junio del 2021 la suma de pesos 89.636, el monto para la caja de gastos del concejal Martínez Sergio Abel, DNI número 12.072.19, en representación del Partido Político Movimiento Popular Neuquino. Artículo 2. Comuníquese al Intendante Municipal. En términos generales, queda aprobado el voto afirmativo de todos los concejales.